¡Hola, Aries! Hoy es domingo, 14 de enero de 2024, y tú ya sabes de por sí que eres una persona alegre, simpática y súper divertida, aunque en algunas ocasiones te preocupas demasiado por cosas que no merecen la pena y eso hace que te angusties demasiado. También en ciertos momentos estás muy distraído o distraída y tienes la mente en algunos lugares a la misma vez, lo que hace que estés disperso o dispersa, que te cueste concentrarte y estés propenso o propensa a padecer algún accidentillo doméstico. Pocas personas son tan fieles como tú hacia tus seres queridos, a la gente que tú consideras de tu plena confianza. Harías lo que fuera por tus familiares y tus amigos de verdad, aunque en ocasiones ellos se enfaden contigo porque a veces dices las cosas de una forma tal que muchos se sienten de algún modo un poco distantes. Comienza a ser consciente de algún tipo de acto que pueda, de algún modo, hacer que la cosa se tambalee. Si en algunos momentos te sientes extraño o extraña, es probable que esté relacionado con tus problemas para dormir. Una buena dosis de actividad física, aunque sea desde casa, es el mejor remedio para poder, sobre todo, conciliar el sueño. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te empieza a mirar por donde caminas. Has tenido algunos accidentes que te han podido doler bastante, tipo torceduras de tobillo o cosas por el estilo y que te obligan a guardar reposo. Muchísimo cuidado. Si fuese tu caso, es posible que el exceso de preocupaciones te esté afectando y estando, pues sobre todo si tienes que manejar cuchillos en la cocina o cosas por el estilo, ya sabes por dónde va el tema. Muchos de tus problemas de salud tienen una solución muy sencilla, que es estar con la conciencia tranquila, como decía antes, dormir bien, cenar liviano, tomar bebidas relajantes y un ambiente de tu dormitorio para que el sueño sea propicio. Ya verás que si empiezas a garantizarte tus 7 u 8 horas de sueño, tu cuerpo y tu mente comenzarán a funcionar mejor. Hoy, de hecho, hay una disposición con el planetoide Quirón fabulosa que favorece muchísimo el sueño y el descanso. Las pastas y los chocolates son una de tus debilidades, pero acuérdate de consumirlos con mucha moderación si no quieres tener problemas estomacales. El ejercicio no solo mejora tu estado físico, ya lo sabes, sino también tu mente. Por lo tanto, es ideal. Para el tema laboral, si sientes que tu trabajo se ha vuelto monótono y rutinario, es porque ha llegado el momento de que emprendas tu propio negocio. Estar mucho tiempo en un mismo lugar no es lo tuyo. No tengas miedo y ejecuta esa idea que ronda en tu cabeza. Comienza a explotar tus dotes de líder. Eres una persona que sabe escuchar, eres una persona positiva, que se lleva bien con la gente y que da muy buenos consejos. Todos quisieran tener un jefe como tú. En el caso de que lo seas, enhorabuena. Ahora te toca ser ese ejemplo que te gustaría ver en la gente líder. En lugar de hacer muchas cosas a la vez, enfócate primero en una. Evita las distracciones comunes de hoy en día con la tecnología y concéntrate en terminar esa tarea que estés haciendo y recién ahí pasa a la siguiente. Céntrate en esos proyectos que pueden hacerte progresar como profesional. Si lo que quieres es ser un gran experto en una temática, nunca dejes de estudiar. Es un buen momento para que tomes un nuevo cursillo, aunque sea pequeñito, sobre ese tópico que te interesa perfeccionar. Y además, que tanto si trabajas para ti como si trabajas para otros, como si estás buscando trabajo, el hecho de seguir formándote para ti va a ser la pieza clave. Además, si estás buscando empleo, recibirás una llamada muy pronto que cambiará tu vida. Literal. Mantén tu currículum actualizado y bien ordenado, que no tengas 40.000 cosas escritas en él. Haz alguna cosa nueva y no dejes de perfeccionarte, tal y como hemos mencionado. Para el tema económico-financiero, te destacas por sacar aguas de las piedras si hace falta y encontrar oportunidades en donde otros no ven nada. Tu especialidad es solucionar situaciones económicas apremiantes, lo cual es bueno tanto para ti como para tu ambiente. No olvides que la constancia es la clave de todo y que no debes claudicar, aunque haya situaciones que te entristezcan. Procura tener tus cuentas en orden y saldar todas tus deudas. Pide algún aumento en tu trabajo si fuese necesario. Llegan tiempos en los que vas a necesitar más dinero que antes para poder vivir, pero lo vas a hacer con total tranquilidad. Sea como sea, hay nuevos desafíos esperando a que los desafíes. Valga la redundancia. No te quedes en la zona de confort y enfrenta nuevas posibilidades. De hecho, a nivel financiero, si decides emprender algo, va a ser de lo más sensato, porque obviamente vas a estar mirando la situación sociopolítica de tu zona, de qué forma hay mayor oferta o mayor demanda de las cuestiones que tengan que hacerse a cabo. Sea lo que sea, va a estar genial. Y para el tema del amor, en los últimos días has estado un poquito intenso o tensa y es como si subconscientemente, o sea, sin darte cuenta, hayas marcado errores y defectos a tu pareja. Es probable que no hayan sido tu intención herir sus sentimientos, pero debes tener cuidado con la forma en la que dices algunas cosas. Puedes marcar algo de forma constructiva. Debes comprender que las cosas no siempre van a ser como tú quieres, claro. Pueden ser mejores, ojo. Los pequeños momentos son aquellos que desatan la magia en el amor. No tiene que ser algo planificado. Hasta es mejor que surja de forma natural. Lo importante es generar momentos entrañables. Es importantísimo que seas sincero o sincera y antes de decir cosas que no sean ciertas, pienses qué es lo que quieres con ella, con ello, o sea, con lo que vas a decir. Lo sabrás mirándole a los ojos. Si estás soltero o soltera, ha llegado el momento en que abandones cualquier tipo de resentimiento pasado y comienzas a dejar de hacerte el distraído o distraída. Hay una persona a tu alrededor a la que le encantas, aunque sea por mensaje privado, y esa persona que te gusta no va a querer estar contigo si también, de algún modo, estás, como se suele decir, pensando en las musarañas. O sea, pensando en cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el amor en sí mismo. Así que tienes que aclararte. ¿Quieres o no quieres? Para el tema energético, hoy tu energía está mediana. De hecho, trata de equilibrar la propia vida. Hay momentos en los que tienes ganas de correr una maratón y otros en los que no deseas ni siquiera salir de la cama. Busca un punto intermedio y sé feliz. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu calidez humana y la intensidad con la que aprecias a tus propios seres queridos. Son tus mayores virtudes. Es importantísimo que demuestres ese afecto de una forma coherente y sensata. Y en cuanto al tema negativo que tienes que evitar hoy, es que no es una buena idea tomar una decisión apresurada, especialmente cuando se trata de cosas importantísimas como lo laboral o el propio dinero. Medita bien antes de escoger el camino que quieras tomar y lo harás con la mayor consciencia. También ten cuidado y procura no pasar mucho tiempo frente a una pantalla. No solo te aísla del mundo, sino que te perjudica la vista. En su lugar, disfruta del aire libre y diviértete con tus amigos más cercanos. Para el tema de los estudiantes, la constancia es la clave precisamente de tu éxito. No dejes todo para el último momento ni pienses que la noche anterior o que la semana antes puedes estudiar a tope, a full, para de golpe aprobar. ¿Por qué no va así? Organízate para estudiar un poquito cada día, aunque sean dos folios cada día, y llegar muy bien preparado a tus propios exámenes. Así que nada de dormirse los laureles. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día genial. Muy sencillo, cercano, sin ningún tipo de problema, conflicto, indecisión ni nada por el estilo. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, estable, cariñoso, centrado, feliz, sin ningún problema, sin ninguna situación que realmente esté abocada a ningún tipo de conflicto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes mucha alegría. Os lleváis de fábula, sabéis lo que queréis, la forma en la que comentáis, habláis y discutir las situaciones. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Aries!